Ah, 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 ah No quiero pensar en lo que fue ayer Porque ayer lloré como una loca Y tan duro me anoté Así mismo fue Me encerré Me puse a pensar en mil errores Que tengo que cambiar Qué lástima que tienes que escoger Si quieres o no quieres las emociones Sin querer te invaden en el alma Y tu corazón todo te demanda Quédate como un paralizado Sin mover un pie, sin mover la mano Te vas a quebrar si te congelas Eso es lo que espera un corazón Un corazón quebra Un corazón quebra Un corazón quebra Un corazón quebra